Hola a todos, listos para la gran final de Miss Mundo 2023, este sábado 9 de marzo a las 7 y media pm hora de India. 112 hermosas mujeres de todo el mundo competirán por la corona azul de Miss Mundo 2023, en el centro de convenciones Geoworld de Bombay, India. No puedes estar allí, no te preocupes, aquí te mencionaré detalles importantes para que las puedas ver de forma gratis. La transmisión se podrá seguir por medio de Sony Leaf, lo menciono porque es lo que oficialmente se sabe, pero hay un gran problema. Cuando ingresamos al sitio web, parece que el sitio web no está disponible para Latinoamérica. ¿Y ahora qué hacemos? Ya te voy a dar las opciones que podrás probar, ¿de acuerdo? No te he mencionado los horarios, son los siguientes. En Estados Unidos, 9 a.m. hora del este, 8 a.m. hora central, 7 a.m. hora de montaña. En Ciudad de México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua a las 8 a.m. En Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Canadá, hora de Toronto a las 9 a.m. En Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia a las 10 a.m. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, hora de Brasilia a las 11 a.m. En España a las 3 p.m. En Portugal a las 4 p.m. Dicho los horarios, vamos con las opciones. La primera opción que se tiene previsto, aunque no es seguro que sea transmitido por allí, porque no está confirmado aún, es por YouTube, por el canal oficial del concurso. Será buscar en la hora antes mencionada de acuerdo a tu país y ver si lo están transmitiendo. Aunque tampoco se descarta el uso de otras páginas web como Facebook o Twitch. La idea es probar. La segunda opción es recurrir a la vieja escuela e irse a la televisión. Si en la TV nacional de tu país lo transmiten, ya tienes el camino hecho para verlo. Pero si no, por ejemplo, en Venezuela, el canal Benevisión siempre ha transmitido el concurso año tras año. Pero si no estás en Venezuela, no te preocupes. Porque Benevisión tiene una aplicación llamada Benevisión Play, en la cual se puede ver su señal totalmente en vivo y gratis. Solo tienes que descargar la aplicación o buscarla mediante la web. Dicho esto, la cuestión es probar ese mismo día para poder ver la transmisión en vivo. Ahora, las latinas que disputarán la famosa corona azul son las siguientes. Argentina, Mariela Fuch. Bolivia, María Fernanda Rivero. Brasil, Leticia Frota. Chile, Ámbar Centeno. Colombia, Camila Pinzón. Costa Rica, Crisly Salas. Ecuador, Agni Zambrano. El Salvador, Andrea Aguilar. Guatemala, Marcela Miranda. Haití, Valeria Alcide. Honduras, Yeltsi Almendares. México, Alejandra Díaz. Nicaragua, Mariela Cernos. Panamá, Ketlin Pérez. Paraguay, Dayana Benítez. Perú, Lucía Arellano. Puerto Rico, Elena Rivero. República Dominicana, María Bayo. Uruguay, Tatiana Luna. Y Venezuela, Ariadna Daboín. ¿Cuál de estas latinas llegará más alto? Coméntalo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.